¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Es un mandato de Dios que me hizo el sabor de ponerte en mi vida. El sortilegio de amor es milagro de dos, un encuentro de almas. ¿Qué será lo que nos hace eternos y además da sentido a la vida? ¿Qué será esto que no hay palabras y además no se ve ni se toca? Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es un artilegio de amor, es milagro de dos, un encuentro de almas. Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es un artilegio de amor, es milagro de dos, un encuentro de almas. Es un artilegio de amor, es milagro de dos, un encuentro de almas. Es un artilegio de amor, es milagro de dos, un encuentro de almas. Es un artilegio de amor, es milagro de dos, un encuentro de almas. Es un artilegio de amor, es milagro de dos, un encuentro de almas. ¡Suscríbete al canal! 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 Como han pasado los años como cambiaron las cosas y aquí estamos lado a lado como dos enamorados como la primera vez, como han pasado los años, que mundo tan diferente, y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar, si parece que fue noche, que bailamos abrazados, y juramos un te quiero, que nos dimos por entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar, como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo, habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido, hacer que pase lo nuestro, no ha podido, hacer que pase lo nuestro,